Así ya un año, seis meses y dos horas morena que no te veo Y me parecen un siglo veinte años morena con tus desprecios Que me diste en esos besos de sabor a canelao Porque tienen que ser tuyos esos ojos que me han hechizado Para terminar esta bronca ya voy a atravesar valles y fronteras Como un alguacil y detrás de ti voy a comenzar, borraré dos temas Y pondré un anuncio en los diarios ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, condenada a pena perpetua Te encadeno bella morena por matarme de esta manera Mi amor, ¿a dónde puedo decir que no te halle? Tengo la prensa de mi lado Ya no me bastan amigos mujeres, canciones como Consuelo Y es que me tienes rezando tres aves marías y un padre nuestro Te dejaste solo y preso, amargado y confundido En la cárcel de tu olvido, esperando tu regreso Para terminar esta bronca ya voy a atravesar valles y fronteras Como un alguacil y detrás de ti voy a comenzar, borraré dos temas Y pondré un anuncio en los diarios ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, condenada a pena perpetua Te encadeno bella morena por matarme de esta manera Para terminar esta bronca ya voy a atravesar valles y fronteras Como un alguacil y detrás de ti voy a comenzar, borraré dos temas Y pondré un anuncio en los diarios ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Gracias por ver el video